Saramay habló de la canción que le hizo Yao Cabrera. En la sección del Bad Mowley, el cantante argentino ante la pregunta de Mowley sobre si había escuchado la tiradera que le hizo Yao Cabrera con su canción llamada Salamay 420, comentó que había escuchado el tema, le había dado gracia y también incluso dijo que Yao era fan suyo. ¿O querías hacer daño? No, yo creo que fue rollo para odio, daño fue lo que menos hizo, me cagué de risa, me morí, te lo juro. Porque imaginate que ya me causó risa el perder tiempo haciéndote todos mis tatuajes es una locura. El chaval no lo ha estado como 10 horas para que le hagan todo eso una cara. Me amás para hacer eso, me amás. Se puede decir que Yao Cabrera es tu fan número uno, ¿no? Como dijo, está al tanto de todos los beefs que le tiran, pero que ya no contestaría ninguna tiradera. Por su parte, el youtuber uruguayo Yao Cabrera escuchó lo que dijo Salamay de él refiriéndose a que era su fan y que no le contestaría provocando estas palabras de Yao. Me hicieron cuenta que en el beef que me tiró el Salamay hoy, dijo que yo era su fan, no sé qué, no sé cuánto, pum. Dijo que le había gustado mi tema, eso primero. Y segundo, dijo que él no iba a responder. Porque claro, le quedó el tuje roto, te quedó roto el tuje Salamay. Yo sé que Yao te quedó roto. Además, dijo que no solo él le había ganado y lo había dejado sin respuestas, sino que también lo había hecho elegante y el faraón Love J.D. No porque fuiste a la cárcel, no por ese día, por lo que te dije yo, por lo que te dijo elegante, elegante te tumbó. Viene elegante. Y después te agarró el otro como se llama el faraón Love, es el que tiene el pelo así. Y ese también te la dio por... Pero claro, obvio que no vas a responder, así que esté todo listo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Le contestará al final Saramay a Yao Cabrera? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Le contestará al final Saramay a Yao Cabrera?